¿Dónde tú vas con todo eso, eh? ¿Para dónde tú vas? My goodness En caso de que cierren la nevera, él tiene todo lo de él, eh Me estás mudando la nevera, eh Mira ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? No lo abra, no lo abra No lo abra ¿Qué? ¿Qué es tu opinión sobre este bebé? Este bebé se está llevando todo ¿Qué es tu opinión sobre este bebé? ¿Qué es tu opinión sobre este bebé? Este es un hombre que literalmente eats pancakes cada día de su vida How many days a week do you eat pancakes? A lot Like, uh, one time a week Or seven times a week Seven Stop Put them back Hey No.